En la placita de la vieja En la placita de la vieja Marriada dice que sale Y sale la brujita Ay yo quisiera que me da bien a mi Ay yo quisiera que me da bien a mi Para ver, para ver si va a sufrir Yo quería de la pobre brujita Si llegara a caer con mis manos No volvería a afectar más a nadie Por lo que yo le tengo pensado La castigaría, sí señor, con la guacharaca, cómo no La castigaría, sí señor, con la guacharaca, cómo no Palo, palo y palo, sí señor, esto le daría Cómo no, palo, palo y palo, sí señor, esto le daría En la placita de la vieja barriada, en la placita de la vieja barriada Dice que sale, que sale una brujita Ay yo quisiera que me saliera a mí, ay yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir, que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos, no volvería a molestar más a nadie Por lo que yo le tengo pensado La castigaría, sí señor, con la guacharaca, cómo no Palo, palo y palo, sí señor, esto le daría Cómo no, ella castigaría, sí señor, con la guacharaca, cómo no Palo, palo y palo, sí señor, esto le daría ¡Eh! En la placita de la vieja barriada, en la placita de la vieja barriada Dice que sale, que sale una brujita Ay yo quisiera que me saliera a mí, ay yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir, que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos, no volvería a molestar más a nadie Por lo que yo le tengo pensado La castigaría, sí señor, con la guacharaca, cómo no Palo, palo y palo, sí señor, esto le daría Vámonos, palo, palo y palo, sí señor, esto le daría Vámonos, castigaría, sí señor, con la guacharaca, cómo no Palo y palo, sí señor, esto le daría Vámonos, castigaría, sí señor, esto le daría